Yo soy lo que mi Biblia dice que soy, tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer Hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén Queridos hermanos, estamos nosotros tratando el tema de la vida del apóstol Pablo no propiamente la vida del apóstol Pablo en el sentido de su biografía sino más bien el notar, enfocarnos, enfatizar la providencia divina como el Señor había preparado a este siervo que se llama Saulo de Tarso para que se convirtiese no solamente en el apóstol Pablo sino como se le llama el apóstol a los gentiles y escribiese esa cantidad de cartas en el Nuevo Testamento organizase la iglesia, fuera el primer misionero que fue de lugar en lugar abriendo las iglesias, organizándolas y después sosteniéndolas a través de sus oraciones y a través de lo que nosotros conocemos como epístolas las cartas que le dirigió a las iglesias además dirigió tres cartas más que fueron personales la primera y la segunda de Timoteo y la carta a su consiervo Tito nos dejó todo esto, toda esta herencia y nos da en ellas lo que a nosotros nos motiva y nos tiene justo en este estudio lo que hemos dado en llamar o lo que se ha dado en llamar la revelación paulina esta es la revelación que Cristo mismo en persona le dio al apóstol Pablo miren que privilegio el Señor convivió tres años con los discípulos ahí estaba Juan y Pedro y Andrés y Tomás y ellos convivieron con el Señor Jesucristo quien les enseñó, los guió, los equipó durante esos tres años luego el Señor Jesucristo fue a la cruz por supuesto resucitó y todavía pasó 40 días con sus discípulos y ellos dicen que estuvieron con Él y que comían juntos durante esos 40 días y dice la palabra, Lucas nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 1 que durante esos 40 días les enseñó acerca del reino de Dios bueno, estos son los discípulos que nosotros conocemos a través de los evangelios pero en el libro de Hechos de los apóstoles hace su aparición una persona de la que no sabíamos nada que se llamaba o se llama Saulo de Tarso voy brevemente, breve, muy breve, primero Dios a recapitular lo que hablamos la semana anterior hace su aparición como Saulo de Tarso persiguiendo a la... bueno, en ese momento no, perdón en ese momento está parado durante el martirio durante la muerte de Esteban Esteban muere y dice que los que lo apedrean ponen sus vestidos, los testigos ponen sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo ahí hace su aparición para nosotros Saulo de Tarso luego el capítulo siguiente el capítulo 8 comienza con explicarnos que este hombre, Saulo venía en contra de la iglesia perseguía a la iglesia consiguió cartas de los sacerdotes y los perseguía con el objeto de ponerlos en la cárcel y en sus palabras para que fuesen castigados entonces se convierte él y aquí nos quedamos la semana anterior en un perseguidor de la iglesia pero es una persecución estratégica es una persecución además sistemática sistemática porque dice que iba de ciudad en ciudad buscándolos y los quería eliminar estratégica porque él tenía un propósito en mente el propósito que hemos llegado a intuir que hemos llegado a comprender es que en la generación de Saulo de Tarso se veía ya como inminente la venida del Mesías los rabinos, los estudiosos las personas que estaban al tanto de lo que nosotros llamaríamos obvio que ellos no lo llamaban así pero nosotros lo llamaríamos el Antiguo Testamento ellos tenían acceso a la Torá ellos tenían acceso a los Salmos a los profetas de hecho ustedes saben que la Septuaginta es una traducción al griego de lo que llamaríamos el Antiguo Testamento y data más o menos del tercer siglo antes de Cristo algunos dicen que es más cerca del año 200 otros dicen que es más cerca del año 250 antes de Cristo es decir esa era la Biblia que ellos tenían esa Septuaginta es lo que Pablo leía en griego aparte de leer hebreo aparte de leer arameo aparte de hablar latín pero eso era a lo que ellos tenían acceso todos lo estudiaron por cierto esa Septuaginta era la Biblia de los discípulos ¿verdad? no existía el Nuevo Testamento entonces esa era la Biblia de ellos era lo que ellos compartían bueno importante verdaderamente importante el tema de la inminencia de la venida de Cristo al estudiar el libro de Daniel al estudiar el libro de Deuteronomio al estudiar los profetas la gente concluía con mucha facilidad el tema de las 70 semanas etcétera ellos concluían de que la venida del Mesías estaba pronto en el corazón de este hombre Saulo de Tarso que se confiesa hebreo de hebreos del linaje de Israel de la tribu de Benjamín en cuanto a la ley fariseo en cuanto a la aplicación de la ley irreprensible él tiene un objetivo y el objetivo fíjense yo ya les dije que los fariseos ganaron muy mala fama sobre todo con nosotros porque los vemos en los evangelios como los enemigos de Cristo sin embargo los fariseos era o se trataba de un grupo dentro del judaísmo que promovía la pureza del ejercicio del culto judío es decir ellos querían que las personas estuviesen apegadas a la ley de Moisés apegadas al culto en todo sentido en el sentido de orar los salmos en el sentido de tener una vida de oración y de meditación en el sentido de cumplir la ley en el sentido de abstenerse de los alimentos prohibidos etcétera 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 o sea eran unas personas voy a decirlo de esta manera ojalá no se malentienda ortodoxos querían mantener la ortodoxia del judaísmo que leían en la palabra es decir en la Torah este es el grupo al que pertenece Pablo y evidentemente su familia o si quieren en este momento lo llamó Saulo les dije yo que no sabemos nada de la madre de Saulo solo sabemos que tiene una hermana y un sobrino y del papá podemos inferir a causa de su comportamiento que seguramente se trataba de un hombre fariseo judío practicante ¿de dónde lo sacamos? ya se los dije voy a repetir dice Pablo se recuerdan hablando de sí mismo circuncidado al octavo día esa es señal inequívoca de que su familia era practicante no deja lugar a dudas además le enseñó la palabra cuando era un niño además le enseñó esos cuatro idiomas y además y esto es otra cosa sin duda lo envió a Jerusalén recuerden que Jerusalén es el lugar del templo para los judíos Jerusalén es bueno es Jerusalén entonces lo envió a Jerusalén y no solo sino a estudiar la palabra a los pies del rabino de más reputación que se trataba de Gamaliel entonces entendemos que el padre todos todos concuerdan pensando que el padre de Pablo era un empresario o comerciante si no acaudalado por lo menos muy suficiente ¿de dónde sacan que era un empresario o que era un comerciante? porque el hijo siempre aprendía el oficio del padre así que por fuerza este señor hacía tiendas puesto que ese es el oficio de Pablo entonces entendemos de que era un empresario o era un comerciante también tenemos evidencia histórica de que Tarso era no sé a ver voy a decir ahora como Medellín en Colombia Tarso era la central ¿cómo lo llamo? el lugar más importante de textiles especialmente con el pelo de cabra entonces con lo que después hacían las tiendas entonces llegamos a entender que el padre de Saulo era un hombre voy a usar una palabra fea fea pero se los voy a decir así un hombre religioso es decir entregado a las cosas del judaísmo y así creó a Saulo de Tarso Saulo desarrolla y esto es donde me quedé ayer perdón hoy hice énfasis el domingo el celo eso que dice el celo de tu casa me consume él tenía celo por la pureza de la aplicación del judaísmo a mí me recuerda a los puritanos me parece que se los dije los puritanos que vinieron de Inglaterra y que fueron allá a la ciudad de Leiden en Holanda antes de llegar a Estados Unidos ellos les llamaron puritanos porque perseguían la pureza de la aplicación del evangelio ese es el caso ahora nos encontramos con este hombre que mismo dice en cuanto a celo perseguidor de la iglesia y le vemos en el capítulo 8 de Hechos persiguiendo literalmente a la iglesia yo creo que ahí es donde vamos aquí está si quieren se vienen conmigo aquí nos quedamos la semana anterior estoy en el capítulo número 8 del libro perdón discúlpenme capítulo número 9 del libro de Hechos a partir del versículo 1 dice así Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo porque me persigues él dijo quien eres Señor y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar coces contra el aguijón voy a parar ahí un momento este este título se ha convertido verdaderamente en un dicho proverbial ya el camino a Damasco cuando se dice verdad y fulano de tal tuvo su experiencia del camino a Damasco ya la gente entiende es una experiencia de cambio total de vida en algunos círculos como los nuestros pues entenderemos inmediatamente conversión esto es bien interesante voy a decirlo porque puede prestarse a malos entendidos mucha gente dice yo creo que hasta yo tendría que revisar mis predicas mucha gente dice que aquí Saulo se convirtió es parcialmente cierto miren Pablo no dejó nunca de ser judío nunca leanlo en las cartas él se mantuvo fiel al Señor y ahora les voy a mostrar un hecho extraordinario lo que sucede es que él como judío como hombre de la ley como alguien que estudió los pies de Gamaliel como alguien que evidentemente conocía de Génesis a Malaquías pero de una manera extraordinaria él recibe esta revelación y la recibe en persona de una manera milagrosa sobrenatural dice que era el mediodía y sin embargo lo rodeó una luz mucho más fuerte que el sol tan fuerte que quedó ciego quedó cegado y entonces él oye esta voz Saulo Saulo ¿por qué me persigues? de inmediato miren su reacción él se voltea y dice Kirios Señor eso se le decía al Señor él reconoció de inmediato que estaba ante una potestad superior por decirlo de esa manera y le dice yo soy Jesucristo a quien tú persigues debe haber sido un momento muy difícil demasiados pensamientos agolpándose en la mente pero ¿qué es lo que recibe Pablo? Pablo recibe la revelación en ese instante de que Cristo si murió perdón de que Cristo es el Mesías de que si bien murió resucitó y además está sentado a la diestra del Padre entonces si lo quieren llamar conversión como algunos dicen que ya no es judío porque se convirtió en cristiano ahí estoy en desacuerdo nunca dejó de ser judío lo que pasa es que él entendió que el Mesías de los judíos había venido y luego entendió otra cosa que eso si es de otro mundo y él lo explica diciendo el misterio que había estado escondido desde los siglos que el Evangelio no era solo para los judíos que Cristo quería ser rey como lo leímos todos nosotros hoy en el Salmo 72 sobre todas las naciones Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala Guatemala